Estamos de regreso de línea directa a esta primera emisión y nos da mucho gusto saludarle, había comentado al principio del programa, esta mañana aquí en el estudio el alcalde electo del fuerte Gildardo Leiva. ¿Cómo está, presidente? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor. Gracias. Gracias por invitarnos a tu programa. Gracias por escucharnos a toda la gente de nuestro bellísimo estado de Sinaloa. Buenos días a todos. Gracias, bienvenido. Bueno, pues ya preparándose ya para iniciar este enorme reto que es gobernar ahorita cualquier municipio, pero el fuerte hablando de rezagos, servicios y todo lo que van a enfrentar entrando en la administración. ¿Ya está preparado? Estamos listos, Víctor. Estamos listos y decirle a la gente que tengan confianza en nosotros, que como lo hemos dicho en otras ocasiones, no traemos una varita mágica, pero la verdad traemos un gran equipo que va con nosotros al ayuntamiento y que creo que vamos a hacer un gran trabajo. Sí. Que confíen en nosotros. ¿Ya tiene su equipo listo? Ya está listo ahorita. La mayoría ya está listo, estamos trabajando. Ahorita estamos en lo de la etapa de la transición, iniciamos este primero de octubre. Sí. Y ya estamos listos, el equipo se integró con personas bien capacitadas, ingenieros, arquitectos, licenciados, auditores. Estamos preparados para ver qué es lo que hay dentro de esta administración. Eso es. Y le puedo solicitar a ver si usted pudiera, está en condiciones de dar a conocer algunos nombres de los funcionarios. Con mucho gusto, Víctor. ¿Y quiénes lo van a acompañar en el gabinete? ¿Sí? Claro que sí. Podemos empezar ahorita con la dirección de educación. Eso es. Iría la licenciada Miriam Hernández Cota, una muchacha muy activa que estuvo con nosotros 100% en la campaña, activista 100% y ella es del fuerte. Eso es. ¿Ella es militante de Morena? Sí. Miriam Hernández Cota. Miriam Hernández Cota. ¿Va a la dirección? De educación. De educación. Eso es. Bien. El segundo sería la dirección de atención y participación ciudadana, la ciudadana Mirna Guadalupe León Quintero. Ella es de la sindicatura de Tehueco. También muy muy activa con nosotros en campaña 100% morenistas. Mirna. Guadalupe León Quintero. Guadalupe León Quintero, la dirección de participación ciudadana. Sí, señor. Eso es. Ya vamos con dos mujeres. Qué bien. Dos mujeres. Eso pinta bien. La verdad que nosotros dijimos que tenía que haber variedad de género y lo estamos haciendo. Sí, lo dijo en campaña. Así es. Perfectamente. La dirección de promoción y acción social iría el profesor Adalberto Félix Zazueta. Sí. Un profesor muy bien visto. Es de Mochicahui también él. De la sindicatura de Mochicahui. Sí. Esa es la dirección de... Promoción y acción social. Eso es. ¿De qué área depende? ¿De qué área depende? Acción social está... Híjole, Víctor. Esa área, esta área es... Depende directamente del presidente municipal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, está con los otros líderes. En algunos ayuntamientos es secretaría. Esta es dirección. Dirección, sí. Eso es. Acción social. Dirección de promoción y acción social. Sí, la otra sería la dirección de asuntos indígenas. Eso es muy importante. Aquí me ha dado mucho gusto decirle a la gente que esta persona que va aquí es un ciudadano a 100% indígena, hablante de la lengua lloreme mayo, y aparte tiene otra peculiaridad, que es una persona con discapacidad. Eso es. Sería el joven Pedro Arturo Laureán Bacasegua. Pedro Arturo Laureán Bacasegua. Bacasegua. Él es de Camajoa, en la sindicatura de Chalay. Eso es. Él es activista social. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy movido con su raza, con los hermanos indígenas. Apoyando a las comunidades. Apoyando a las comunidades. Entonces, ¿es el director de acción indígena? Director de asuntos indígenas. Asuntos indígenas, muy bien. La otra sería la dirección general de salud municipal. Ahí iría la doctora Grecia Marsella Acosta Ruiz. Ella es de la, del fuerte, de la central, del fuerte. Directora de salud. Directora de salud. Grecia Marsella Acosta. Acosta Ruiz. Muy bien. Y te paso otro más, la dirección de comunicación social. Sí. Quería nuestro amigo Gabriel Adalberto Félix Castro, conocido más bien como el Gabo Félix. Ajá. Gabriel Adalberto Félix Castro, el Gabo Félix, la comunicación social. Él es de la sindicatura de San Blas. Bien, más los que ya había dado a conocer, por cierto, nos llama la atención esta convocatoria que lanzó, dio buen resultado. La verdad que muy contentos. Lo prometimos también en campaña que íbamos a inmiscuir a la sociedad y que tenemos una respuesta tremenda. Hasta el momento, hasta ayer teníamos 70 currículums ya recibidos de personas. Créeme que hay un talento tremendo en el fuerte que nosotros quisiéramos explotar lo que esté con nosotros porque por lo regular la gente que se prepara se va del fuerte porque no tiene oportunidades y nosotros queremos jalarlos a nuestro equipo que nos ayuden a rescatar y a poner en alto el nombre del fuerte. Eso, estamos hablando con Gildardo Leiva, alcalde electo del fuerte. Esta convocatoria que hizo para escoger, digamos, talentos para áreas como la dirección de la mujer, ¿no? Es el Instituto de la Mujer, turismo y desarrollo económico. Desarrollo económico, ya los tienen los tres, ¿verdad? Ya, bueno, los están en la convocatoria y la convocatoria termina este 8 de octubre y hasta el momento te comentaba que hemos recibido más o menos 70 currículos. ¿Y cómo le van a hacer para escoger entre tantos? ¿Todos son del fuerte, todos? Sí, todos son del municipio del fuerte. O sea, que conozcan el municipio. Así es, y te comento pues que hay mucho talento, estamos revisándolos y de verdad hay unos talentos tremendos ahí. Hay gente muy preparada, ¿no? Muy preparada la gente, la verdad. ¿A quién le están dando prioridad, presidente? Estamos hablando con el presidente municipal electo del fuerte, Gildardo Leiva. ¿Les están pidiendo como requisito que sean, que estén afiliados a Morena o está dando prioridad a la capacidad, a la preparación, a la experiencia? Le estamos dando prioridad a eso, no estamos exigiendo que sean de ningún partido, simple y sencillamente que reúnan el perfil que ocupamos y que vengan con la convicción de ayudar y sacar adelante el municipio del fuerte. Porque el reto es muy grande, un alcalde recibe buenas opiniones y da buen servicio su gobierno, sí, los servicios básicos. Sí. Ahí está, usted lo sabe muy bien. Así es. La calificación depende, cuando la gente dice, este es un buen presidente, es porque está levantando la basura a tiempo, el problema del agua potable, hay que resolverlo, el drenaje. Caminos. Caminos, exactamente, los caminos de acceso a las comunidades. Alombrado público. Alombrado público. Seguridad ni se diga, ¿no? Claro, bien. ¿Cómo le va a hacer? Porque la demanda social siempre es muy superior a los presupuestos, a los recursos como se cuentan los ayuntamientos. Bueno, nosotros, como estás mirando, estamos tratando de tener los mejores perfiles en cada una de las direcciones, queremos tener un plan de trabajo y aparte confiamos en que tenemos una gran relación con nuestro gobernador electo, creo que, no creo que nos suelte de la mano y de aquí le pedimos que nos ayude. No, pues usted tampoco lo suelte. No, no, no. Siempre hemos estado con él. Porque van a ocupar mucho a Rocha en el Fuerte para bajar recursos del gobierno federal, ¿no? La verdad, sí. Y estamos nosotros con toda la intención de hacer un gran trabajo, de tener, como lo dice usted, Victor, a los servicios públicos y que la gente esté contenta, que al menos tenga lo esencial bien. Y queremos que las cosas salgan mucho mejor en el Fuerte y creo que lo vamos a hacer. Ahora, ¿se va a plantear o va a anunciar algún plan de arranque de su programa? Porque no todos los problemas de servicios tienen solución inmediata, ¿no? Sí, sí, pues estamos trabajando en ello, Victor. Estamos trabajando en ello porque créeme que son, como lo estamos comentando, no solo son servicios, son muchos. Entonces necesitamos de verdad hacer un buen plan de trabajo con todo nuestro equipo y empezar a darle. La gente se pregunta si va a resolver el problema del agua potable porque sí, se comprometió en campaña. Bueno, aquí vamos a hacer una aclaración. Yo jamás tomé como bandera política el problema del agua porque siempre critiqué que los demás que estaban en campaña cuando había campaña siempre tomaban como bandera política el agua. Yo nunca lo tomé, pero lo tomé con mucha seriedad. Pero sí hizo un compromiso. Y además, ¿no? Hay que resolverlo, ¿no? Claro, que si yo me comprometo a hacerlo, vamos a hacerlo mejor. Por eso estamos buscando los mejores perfiles que vengan a paz con nosotros, técnicos, especialistas que nos ayuden a resolver esto y hacer un plan, como te digo, de trabajo para ir resolviendo los problemas poco a poco y darle un mejor servicio a la gente. Pero desde aquí le pido a la gente del Fuerte que también nos apoye. Recuerden que está muy grave lo de la cultura de pago. Sí, así es. Necesitamos platicar con la gente y que nos apoye. Sí, porque si la gente no paga el recibo porque no tiene un buen servicio, pues no se puede dar un buen servicio sin recursos. Así es. Es un círculo vicioso. Nosotros trataremos de darles el mejor servicio posible, pero también queremos que también nos apoyen con la cultura de pago, que nos estén pagando a tiempo para poder darles un mejor servicio. Sí, ¿cómo va a generar esa confianza que requiere una autoridad para que la gente empiece a pagar después de muchos años una cultura del no pago? No solo el fuerte, en todos lados es un problema. Bueno, estamos platicando con algunos sectores de algunas comunidades, algunas sindicaturas y tengo reuniones con ellos esta semana. Estamos formando comités, incluso en las cabeceras de las sindicaturas, donde se comprometen ellos a pagar y ayudarnos a que la gente pague, la gente que son morosos, que paguen. Porque realmente creo que la gente todo esto ya le ha despertado la idea de que tienen que tener un buen servicio, pero para ello hay que contribuir. También está el problema del drenaje, es un serio problema en varias comunidades. Y la basura y los caminos, la verdad está todo tirado, pero nosotros confiamos en que tendremos que sacar esto adelante, darle otra cara al municipio. De entrada lo más inmediato es el adeudo que tiene la JAPAP con Comisión Federal de Electricidad. ¿Va a buscar un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad? De hecho yo ya me reuní con ellos, ya me reuní con ellos, ya estamos tratando de ver la mecánica, cómo nos ayudan, cómo resolvemos el problema y creo que lo vamos a sacar adelante. ¿Va bien las pláticas? Muy bien las pláticas, pero sí hay que buscar un rescate por ahí, no la verdad. ¿Qué está planteando? ¿Un rescate? Sí, debemos de hacerlo. Necesitamos rescatar al fuerte en general, ese es el plan que tenemos nosotros, rescatarlo porque de verdad yo creo que el fuerte está muy mal en todos los aspectos, no voy a criticar a nadie, nunca ha sido mi intención, ni en campaña, ni nunca critico a nadie, yo respeto a la gente que está ahí ahorita en la administración, pero nosotros vamos planteando un rescate realmente del fuerte en todos los ámbitos, especialmente en turismo también, recuerda que es un pueblo mágico y no es posible que Rosario este año pasado nos haya ganado en turismo. Entonces todo eso tenemos que ir haciendo nosotros, estamos platicando con hoteleros, restauranteros, es precisamente que por eso lanzamos la convocatoria al público a tener la dirección de turismo que la gente la elija, ellos mismos la elijan. ¿Cómo será su relación con los empresarios, los comerciantes, la gente del sector privado? Pues yo creo que de la mejor manera porque nos ocupamos unos a los otros y nosotros tenemos las puertas abiertas. ¿Gobierno facilitador? Así será. Sí, señor. Siempre vamos a estar a la orden de la gente. Para que lleguen las inversiones. Esperemos que lleguen porque en el fuerte tiene muchísimo potencial, falta explotarlo, ¿no? Falta explotarlo. Nosotros de verdad tenemos otra visión de lo que debe, de cómo se debe vivir en un pueblo mágico como el fuerte y queremos transformarlo totalmente. Perfecto. Pues le deseamos mucho éxito, presidente. Víctor, pues muchísimas gracias. ¿Quedarían pendientes la tesorería? Sí. ¿La Secretaría del Ayuntamiento? La Secretaría del Ayuntamiento. ¿Lo de seguridad pública cómo lo va a resolver? Bueno, yo hoy tengo una reunión con nuestro gobernador electo, yo creo que por ahí vamos a platicar del tema, yo pienso que también él tiene que platicarnos acerca del tema. ¿Oficialidad mayor también está pendiente? Oficialidad mayor, yo hice una propuesta a la sociedad ya que la vieron muy bien. Por primera vez en la historia, Víctor, hay una mujer como oficial mayor, la estoy proponiendo, falta que nos la ratifique Cabildo, es una joven empresaria de la sindicatura en Mochicahui y muy buen elemento, 29 años joven. Ah, y decirte que nuestro gabinete, la edad promedio será de 37 años más o menos. 37. Joven, incluyendo las mujeres, los hombres indígenas y poniendo mucho énfasis en la juventud, Víctor. Y usted es un hombre, un político que sí se deja ayudar, porque luego resulta que los políticos donde llegan a cargos así de alcaldes o gobernadores, luego se le dan de que la saben de todas, todas, ¿no? Dice que yo soy una de esas excepciones, yo siempre me voy a ayudar, siempre escucho. Entonces formó su equipo con gente que sabe hacer las cosas para asesorarse. Claro que sí. Eso está muy bien, ¿eh? La verdad. Ojalá. Y puede preguntarle a las personas que están alrededor nuestro, jamás nosotros tomamos una decisión por tomar, la siempre consensamos, la hacemos equipo y siempre escuchamos a la gente que debemos escuchar. ¿No le va a dar el mal del ladrillo que les da a algunos? Ya me hubiera dado en el Congreso, tengo tres años. Así es. No me ha dado todavía. ¿Sigue siendo el mismo? Lo mismo. Sigo comiendo lo mismo, visitando los mismos lugares. Yo no he cambiado absolutamente nada porque soy una gente realmente del pueblo y así quiero pasarme, así quiero vivir. ¿No se va a encerrar en la comunidad de Palacio? No, creo, porque hay mucho que hacer. Yo creo que hay que viajar mucho, tanto aquí a Culiacán como a la Ciudad de México, buscar recursos para llevarlos al municipio. Mucha gestión. Muchísima gestión. Y estamos dispuestos, nosotros no nos va a placer a nada, porque queremos que nos vaya bien y le vaya bien a la gente del Fuerte. Pues ojalá, que así sea. Le deseamos mucho éxito, ¿eh? Muchísimas gracias, Víctor. Gracias y éxito también para el municipio del Fuerte. Mucho trabajo habrá que hacer. Mucho trabajo. En los próximos años, Gildardo Leiva, alcalde electo del Fuerte. Gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias. Un saludo a toda la gente del Fuerte. Eso es. Hasta luego. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más en línea directa.